Ya se ha disputado el encuentro que había quedado pendiente de la jornada número 10 de la apertura 2023 de la Liga MX entre los rayados de Monterrey y el equipo de Santos, y ahora sí todos los clubes están en igualdad de condiciones. El gigante de acero en la Sultana del Norte fue la sede la noche del día de ayer para este compromiso que representaba una gran oportunidad para estos dos conjuntos de alcanzar sus objetivos en el torneo. Apenas transcurrían los primeros minutos del encuentro cuando la pandilla abrió el contador, ya que al minuto 3 Maxi Mesa definió de cabeza un tiro de esquina y puso el 1-0 a favor del equipo local. Fueron los rayados los que continuaron siendo los más peligrosos con la mayor cantidad de aproximaciones de riesgo en la primera mitad, pero a pesar de que sí tuvieron oportunidades para ampliar la ventaja, con el 1-0 se llegó al descanso. En la reanudación de las acciones en el segundo tiempo, Monterrey de nueva cuenta fue el que ponía en riesgo la portería del rival, y después de un par de opciones que no se concretaron, al minuto 71 llegó el 2-0. Maximiliano Mesa puso un servicio para Víctor López, que fue rechazado por Carlos Acevedo con una temeraria salida, pero la pelota le quedó a Germán Berterame, quien de pierna zurda acrecentó la ventaja de Monterrey. Ya con la pizarra a su favor 2-0 y llegando a los minutos finales del partido, al 87 en un contragolpe, Acevedo atajó de gran manera un disparo de Víctor López, pero una vez más el balón terminó en las piernas de un jugador de Monterrey, con César Garza empujándola para el 3-0 final y definitivo. Con este resultado los rayados de Monterrey llegaron a 32 unidades en el certamen para escalar al subliderato de la tabla de posiciones, mientras que los guerreros sufrieron su octava derrota y se mantuvieron en el sitio número 10 de la clasificación. Al término del partido, el director técnico de la pandilla, Fernando Ortiz, comentó sobre el resultado. Esa felicidad de que las cosas que uno trabaja se ve reflejado dentro del campo de juego, lo digo y lo sostengo siempre, no importa el nombre que esté dentro del campo de juego, lo importante es que ellos lo lleven a cabo el trabajo que se hace semanalmente. Felicidad por los jóvenes, felicidad por los mayores, diría, por acobijar a esos jóvenes que entran dentro del campo de juego y hacen lo que hicieron hoy, pero a la misma vez saben que no hemos logrado nada. Ganamos un partido para cerrar la liga en casa con nuestra gente, se merecía a la gente la afición, una victoria de la manera que los chicos lo pudieron conseguir. El sábado tenemos otro compromiso muy importante en Querétaro y esperemos cerrarlo de la mejor manera. De esta manera se han terminado de disputar los duelos pendientes que había en esta apertura dos mil veintitrés y es momento de prepararnos para la última fecha de la fase regular de este torneo de nuestro balompié nacional. Muchas gracias a Rodrigo Bastidas, ahí está el triunfo del Monterrey ayer ante un Santos que sin Bruneta, su mejor jugador simplemente no existió ahí en el campo de rayados. Vamos a saludar a Cristian Martinoli. Cristian, ¿cómo estás? No somos el macho, no somos Hugo Sánchez, pero qué bueno que platicas con nosotros. ¿Cómo estás? Saludos, saludos Canito, gusto saludarlos a todos, aquí estamos echando rostro y pues bueno, Monterrey se ha consagrado como uno de los equipos junto con Tigres que podrían golpear al líder de la competencia en la liguilla, ¿no? Hablando de la América que hay una confianza me parece normal y a veces hasta excesiva de su parcialidad que piensan que ya el título de liga está muy cerca de llegar, bueno pues habrá que jugar contra los dos equipos adinerados de Nuevo León y no sé si a Guadalajara al alcance como para poder competir por el campeonato tendrán que ser eliminatorias perfectas las que haga el equipo de Chivas que está muy bien ubicado en la tabla, eso sí es cierto y sorprendente para como venía la temporada, pero bueno con esto se corrobora que Pauno Viché es un entrenador competitivo y en términos generales con lo que sucedió hoy con el tema del Puebla recuperando para mí de manera justa porque ganó en la cancha y porque se fueron al reglamento por un elemento que estaba de auxiliar técnico anotado en una lista de no sé qué, yo sinceramente creo que en esta ocasión el TAS me parece que está en lo correcto de regresarle el triunfo que había conseguido bien el conjunto poblano que hoy queda un poco mejor acomodado en busca de mantenerse por lo menos como mínimo un partido más vivo en el campeonato mexicano. Oye Cristian, pero ¿no crees que hay obviedades? O sea, la verdad que este asunto de los tres puntos del Puebla para todo mundo era lógico, correcto, no se estaba midiendo con la misma vara que otros casos, como para haberlo alargado tanto hasta las últimas instancias administrativas, me parece que hay mucha burocracia en estos temas. Hay burocracia, pero como puede haber desconocimiento de reglamentos que también el Puebla lo ha dejado en claro esta temporada porque le pasó esta cosa, le pasó lo de Espinosa cuando estaba todavía en selecciones menores y que lo opción habilitar como entrenador, por supuesto que hay un desconocimiento, pero también hay algo de sentido común, o sea, tú no puedes bajo un reglamento, entiendo que en México lo van a tener que, más con lo que ha decidido del tanto, van a tener que reacomodar. Si está un auxiliar técnico o no, que esté dado de alta o no, sinceramente, pues no, es como que es de palo, o sea, no juega, no desde mi particular punto de vista. Después en Tijuana empezaron a decir que el reglamento a ellos en alguna ocasión, al entrenador, la había pasado del hambre con Tigres. Miente. Él metió en su momento contra el Atlas, metió a nueve extranjeros en un partido semifinal y se menciona y se puso a salvar diciendo de que a Tigres lo echaron en la mesa porque metió a nueve extranjeros. No, a Tigres lo iban a echar en la mesa una vez que hubiera ganado la eliminatoria contra el Atlas, recordando que el Atlas metió un gol que terminó ganándole la victoria en términos globales, ¿no? Entonces tampoco nos confundamos. A Tigres no le aplicaron el reglamento porque ya no hubo ni siquiera la necesidad de aplicarlo, porque habría sido un verdadero escándalo que tuvieras que echar a un finalista del campeonato mexicano por el tema de los nueve extranjeros, que eso sí me parece, porque está dentro de cancha, mucho más grave. Pero hubo que se quiso sacar una justificación de la cual nunca se aplicó dentro del reglamento porque el Atlas había conseguido un gol que parece a algunos se les terminó por olvidar, que fue el que verdaderamente el Atlas desvió dentro del campo el pase incluso por encima de un tema antirreglamentario del rival, en este caso Tigres. Lo que pasó ahora con Tijuana y con el equipo poblano es, Puebla gana el partido y que de pronto se dieron cuenta de que había por ahí alguien en la banca que no tenía ni nada que hacer y resulta que por acá sacamos ventaja. Esto de ir ganando partidos en los escritorios, la verdad a mí me parece bastante, bastante pobretón, sobre todo cuando son este tipo de justificaciones tan tristes y tan rebuscadas. Pero en esta ocasión, desde mi particular punto de vista, el Puebla le ha ayudado, el Puebla viene cerrando más o menos bien el campeonato y tendrá la gran oportunidad contra un Cruz Azul gastado bajo todas las condiciones de tratar de sacarle algo en el estadio azteca y meterse a la siguiente fase, en este caso del play-in, el conjunto poblano que tendrá partido el día domingo. Ya eliminado Cruz Azul, Puebla se perfila quizá para estar en la posición número siete, te emociona el play-in a través de Azteca siete. No sabes cómo estoy, no sabes cómo estoy, se te oye. Se te oye, se te oye. Sí, 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 no, escúchame cómo estoy, estoy motivadísimo. Oye. A punto de tu ronda. En una de esas tenemos los tres de play-in, eh. Madre. El siete contra el ocho. El ocho contra el ocho. Imagínate que Puebla pasa, pero pierde, vuelve a ser local en el tercero. Los tres, Martín Oli. Me urge que ya esté eso porque hay algunos compromisos que de los cuales me quiero bajar, entonces qué bien, qué bien, qué bien, que me podrías ayudar muchísimo. Se están, se están conjugando los astros, Martín Oli, para que así sea. Bendito, señor. Está claro que que no, no me ayudan nada a los astros con Chorizo Power, pero no importa, mientras me puedan realizar algunos compromisos, eso me encantaría. Todo ya por una cuestión laboral. Pero, pero nosotros también ayudan, Martín Oli, también ya, ya sé que vas a andar allá por los rumbos de whisky luca, me me enteré, Martín Oli. Sí, sí, yo también me enteré. Vamos a la pausa y seguimos contigo, Martín Oli. Déjame tomar un un respeto. Aquí seguimos, mi querido Cristian Martín Oli, y bueno, pues, eh, eh, la última jornada, eh, ¿Qué nos puede arrojar esta última jornada ya de cara a lo que será la liguilla? Eh, te quería preguntar acerca. Sí. Vendrá la la lo que es la fecha FIFA, los partidos de la selección mexicana contra el representativo de Honduras, y luego vendrá el play in, es decir, los equipos que clasifiquen directo tendrán quince días de inactividad, para los que tienen lesionados les puede venir bien, pero para los que andan jugando, ¿no crees que pueden perder ritmo? Quince días son muchos, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, al final uno nunca, uno nunca sabe cuál es la realidad de esto, lo que sí sabemos es que en México entre, es tan cambiante a veces el fútbol, quitando, por supuesto, a los que terminan como líderes generales, o en segundo o tercer lugar, que siempre son los que mejor campaña por obvias y evidentes razones matemáticas tienen, eh, a veces el el tener descanso, no sé si les beneficie, porque también hay que decirlo, salen mucho más presionados los de arriba que los de abajo, que no tienen nada que perder, que tienen segundas, ahora hasta terceras oportunidades de mantenerse vivos en un certamen, verdaderamente, pues en ocasiones incongruente con respecto a justicias deportivas, eh, quiero entender que en el caso de los equipos que están calificando directo a la liguilla, pues buscarán de una u otra manera tener amistosos, no sé si entre ellos, si buscarán en los Estados Unidos, si buscarán algún molero, algo, algo tendrán que hacer, porque pues si son demasiados días sin actividad profesional, competitiva, eh, esto podría, sin duda alguna, eh, ver ligeramente, no mermada su condición de favorito, pero sí dejar en entredicho un mano a mano en un ida y vuelta, que puede dejar algunos dividendos a veces no tan favorables, suele pasar, eh, está claro que el líder no siempre gana, incluso desde que hay torneos cortos, bueno, desde que hay liguilla, básicamente son las ocasiones las que los líderes no son campeones, que las que sí, y a partir de ahí, eh, el tema es cómo mantener la intensidad y el enfoque, no distraerte después de dos semanas de no tener actividad, como si fuera una mini pretemporada, es algo bastante extraño, que tanto preparados físicos como cuerpo técnico tendrán que estar bastante claros, porque habrá cuatro equipos que siguen en competencia, dos que se mantendrán vivos y que prácticamente no dejarán de jugar, sí, con el desgaste que esto conlleva, sí, con la posibilidad de tener bajas por lesiones y por amonestaciones, o en este caso por expulsión, pero está clarísimo que los que se nota en el fútbol de México, lo sabemos bien, es un torneo aparte, es un torneo suplementario, es un torneo importante, cuando llegas a la liguilla, los que vienen mejor en rachados, mejor en su funcionamiento, más aceitados, son los que mejores dividendos consiguen incluso por abajo del número cinco de la tabla, ¿no? Oye, Cristian, el tema de lo de Puebla, que ya lo comentaron ustedes, le dieron los tres puntos a la franja, parecía que iba a afectar a Tijuana, pero no, al que afectó realmente fue a Cruz Azul, o sea, lo de Cruz Azul es ridículo por donde lo veas, entrevistan en la mañana Erick Lira, uno de los referentes de Cruz Azul, y dices que nosotros todavía estábamos emocionados, a ver, espérate, emocionados de qué, y ahora estamos muy molestos porque pues esto, se nos cayó la, se nos cayó la oportunidad de, de poderle darle una alegría a nuestra afición. Sí, 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 entiendo, Gordo, que el Cruz Azul es una temporada fallida, ahora muchos hablan de que Tito Villa podría ser el director deportivo de este club, Cruz Azul es el el autoboycott hecho equipo de fútbol de toda la vida, es un equipo que que por más que tú pienses esta temporada va a andar bien, penosamente entran inercias que que son inverosímiles, cuando pensamos que una vez que habían conseguido lo que tanto tiempo desearon y que los y los generó un, básicamente un estigma, que era el no ser campeón, dijimos bueno, de aquí otra vez que Cruz Azul será este equipo regular, competitivo, con el cual siempre estuvimos acostumbrados a que aunque no ganara, siempre estaba, ahora ya el que califica la liguilla es verdaderamente una proeza, ¿no? Cruz Azul da la impresión de que las condiciones de la dirigencia anterior, que ya molestaban a muchos aficionados, pues resulta que cuando aparece una dirigencia nueva y que aparece con campeonato, resulta que luego termina utilizando las mismas viejas formas de las cuales todo mundo se quejaba anteriormente, da la impresión de que la inercia en Cruz Azul es la misma, tienes una cooperativa muy importante detrás que te arropa en lo económico y que después hay un abuso importante de influencias y económicas y despilfarros sin parangón, o sea, es de no terminar, es de no creer, es una organización pues muy extraña la que tiene ya el Cruz Azul y que bueno, en la interna siempre tienen problemas severos y que da la impresión ahora que ya se fue la familia real y que vino otra, que todo mundo está buscando llegar a ese puesto precisamente para sacar ventajas, es un tema verdaderamente llamativo, atroz, tristísimo y los que terminan pagando todos los datos rotos son en la organización mal hecha de un equipo que dejó de traer jugadores importantes foráneos, que se fue ablandando y que terminó por cualquier lado quedando a deber, ¿no? Y ojo que no va a haber mucho tiempo entre que termine el torneo el domingo para Cruz Azul y cuando reinicien actividades en el siguiente torneo, que es comenzando enero, no es como cuando es esa pausa veraniega, ahorita es más corta, más precisa, no te da mucho espacio para hacer grandes modificaciones después de que trajiste mucha gente, unas por influencia todavía de Ferretti, otras que no lo fueron y ya lo dijo él mismo, entonces el que llegue pues va a tener que, no va a tener un margen así que diga, a ver, quiero cuatro jugadores no se va a poder traer tampoco así mucha gente, sino que es lo que tiene y es un Cruz Azul muy limitado, lo venimos diciendo ya desde hace bastantes semestres atrás, entonces a ver cómo cambia la cosa, ahorita por ejemplo Cruz Azul, ya lo último que le podría pasar es que se acercara a los sitios de las multas, ya no hay descenso de las multas, pero ahorita está a la mitad, entonces tampoco está tan presionado en ese sentido, tiene como 20 puntos de colchón, pero son capaces de dilapidarlo, entonces está en un lugar, está como en el limbo Cruz Azul, Cristian. Es una desorganización, o sea, este equipo es una desorganización porque, digo, tú podrías traer gente muy capaz en las posiciones de toma de decisiones, pero al final la toma de decisiones la siguen tomando el presidente del club y eso, pues al director deportivo le sirve de poco y nada, está claro que la posición de director deportivo en el fútbol de México es para salvar presidentes, entonces el director deportivo ejecuta entrenadores, pero después de que te ejecutas a cuatro o cinco por malas temporadas, pues el que sigue es el director deportivo, los presidentes viven pues protegidos abiertamente por la por la esta por la posición que se lleva a cabo en el fútbol de México más o menos hace unos veinte, veinticinco años que se se ubicó desde el fútbol europeo, tener en medio al director deportivo entre la dirigencia, el escritorio y y el cuerpo técnico, porque antes el dueño lo que hacía es pues no funciona después de siete entrenadores el que se va a hacer presidente. La situación ya cambió desde hace mucho tiempo el que se va a hacer el director deportivo, pero penosamente a veces los directores deportivos lo que menos tienen es la potestad de poder decidir abiertamente qué es lo que quieren. Si es que, o sea, hablamos a los dos, tienes que ir uno por uno, pero estrictamente hay parte que hay directores deportivos que toman las decisiones estrictamente de cancha y que no funcionan o que son muy capaces, pero que no les dan el dinero suficiente para la interacción o los otros que terminan formando parte de este círculo en donde pues me conviene este jugador, pero con este pues igual y hay una repartinga, pues venga para acá. O sea, entonces es la historia de nunca terminar el Cruz Azul. En este caso, pues yo creo que el gran problema que tiene el Cruz Azul es la presidencia del club, ¿no? Entonces, y la presidencia tiene muy poco tiempo ahí, lucho mucho por estar ahí, ha sido un equipo que incluso pues tiene instalaciones detenidas, tomadas, protegidas, o sea, hay una guerra interna muy fuerte, no en el deportivo Cruz Azul, que es el equipo fútbol, sino directamente en la misma empresa, ¿no? Dejémoslo en paz este por algunos meses, ahorita ya este. Ya no calificar, es un desastre, un desastre. Date una vuelta ahí por periférico en Gran Sur y tú te vas a dar cuenta de los fusiles que hay ahí. Claro, lo entiendo mi Cristian, te mando un abrazo fuerte, mi Cruz Azul. Abrazo.